En la vía Yolombó, Medellín, se presentó un grave accidente en el que resultó herido el alcalde del municipio de Remedios, Antioquia. Al parecer, el conductor del vehículo perdió el control y chocó con una vivienda, generando la destrucción parcial. El alcalde de Remedios, su esposa, el esculta y una mujer que estaba en la vivienda resultaron heridos.